El sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos muestra las presiones de inflado actuales en el cuadro de instrumentos y en la pantalla multifunción. Alerta al conductor cuando la presión de inflado es demasiado baja. Después de comprobar la presión de inflado de los cuatro neumáticos en frío, y en caso necesario haciendo un ajuste, respetando las presiones indicadas en la etiqueta de la puerta del conductor, los valores de referencia de la presión de inflado se pueden reinicializar a través de la pantalla multifunción.